¡Muy buenas gente de YouTube! Fakikos y Kata estamos de vuelta en el canal y tenemos nueva snapshot, nueva versión de prueba sobre la próxima gran actualización, la actualización de las cuevas. En esta ocasión tenemos mejoras de las cuevas, pero también mejoras para un apartado de las montañas que mola muchísimo. Lo primero de todo son las nuevas texturas, han cambiado algunas y aquí lo tenéis. Creo que se ve súper bien, o sea, la bolsa. Hello, la bolsa se ve que da gusto. También han cambiado el cristal de amatista, las velas, pero de cara a los ítems, ¿vale? Estos cuatro y el lingote de cobre, por aquí lo veis, ¿vale? Estos cuatro han cambiado de cara a cómo se ve el ítem, el objeto como tal no cambia. Lo que sí que cambian visualmente por fuera serían los bloques, la calcita, ¿vale? Ha cambiado un poco. Por aquí tenemos el cobre cortado, ¿vale? O el cobre este pulido de la cortadora, pues también lo han variado. De este, la calcita sí que se nota mejor y me gusta más, parecido así un poquito a mármol. El bloque de cobre no veo mucha diferencia y en estos tampoco, ¿vale? Han cambiado tanto el brote de amatista, que además veis que está en español como el bloque de amatista sin más. O sea, está el brote, ¿vale? Y, bueno, brotador han puesto y el bloque. Y estos, pues han cambiado las dos texturas, pero tampoco es que se note demasiado. Luego también han cambiado la textura del cristal, que como veis sería cristal opaco, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis, este cristal que no deja pasar la luz del sol, básicamente, pues le han cambiado un poquito cómo se ven las texturas. Yo os lo pongo por aquí. Es verdad que hubo gente que pedía que se juntaran los cristales, pero sinceramente, en Minecraft ningún cristal se junta. O sea, eso no pasa en ningún cristal de Minecraft, pues no van a hacer la excepción con este, ¿vale? Pero bueno, aquí veis un poquito cómo se ven las texturas, tanto si no nos da la luz como si le da la luz. No está mal, creo que está más limpio, más pulido, me da la sensación, que la anterior. Pero bueno, sea como sea, esos son los principales cambios de cara a tema texturas. Luego, el para rayos también, que también ya está en español, la verdad que mola, que de una para otra lo cambien. También le han cambiado la textura. Creo que esta es más cutre que la que había anteriormente. Pero bueno, ahí está, sin más, ¿vale? Luego, de cara a cambios más interesantes, aunque no os he mostrado los crafteos, porque precisamente me estoy esperando y con buen motivo, han cambiado ya un crafteo, ¿vale? Por eso os digo que yo casi que me espero, vamos a buscar por aquí el cobre, casi que espero mejor para enseñaros las cosas. Porque ahora han puesto que con cuatro se hace el bloque de cobre, ¿vale? Anteriormente era con nueve, les ha parecido que era demasiada cantidad de cobre. Así que bueno, pues con cuatro, simplemente con cuatro lingotes tenemos un bloquecito, sin más. Ese es uno de los cambios, un crafteo que han cambiado. Pero bueno, de momento no se ha mostrado ningún crafteo, así que nada. Y la bolsa ya os digo, que bueno, se llama saco, me encanta, me encanta como se ve. Esto se llama vela, por cierto, por si alguien tiene la duda. Obviamente eran unas velas y esto es un fragmento, ¿vale? No es un cristal, pero bueno, ahí estaría. Ahora vamos a ver cambios en las mecánicas de cara a las montañas que molan mucho. Han agregado una nueva dinámica para la cual vamos a necesitar el cuero. Creo que esto mola. También me creo recordar que esto fue sugerencia de la gente, de la comunidad. Pero bueno, vamos a verlo. Lo primero de todo es que como veis, esto es un cubo nuevo, ¿vale? Es un powder de snow, es un cubo con el bloque de hielo, de nieve, que ahora vemos en español. Pero bueno, lo importante, como veis, no se puede almacenar, ¿vale? Los cubos sí, de 16, estos no, pues igual que los cubos normales. Entonces, con este cubo en supervivencia, ¿vale? Ahora estoy en creativo, pero bueno, nos permitiría generar un bloque. Solamente un bloque, ¿vale? Yo lo que pasa es que como estoy en creativo, pues no se vacían. Este bloque, no sé si le han cambiado ya el nombre. Ah, mirad, de hecho, no me deja. Vale, voy a quitármelo. Porque me rellena automáticamente. Es que tengo curiosidad, porque seguro que este bloque de nieve no... Vale, este bloque de nieve no se puede tener. ¿Lo han eliminado? El bloque de nieve, al parecer, solo hay nieve normal. Entonces, este bloque de nieve, bueno, pues lo vamos a poder conseguir cuando lo veamos en la montaña, cuando se genere. Vienes con un cubo y haces pliki. Que vale, ahora no funciona, pero ahora cuando me ponga en survival, ¿vale? Lo veis. Porque total, me tengo que poner en survival para que veáis una cosa. Lo interesante de este bloque, que este bloque, si alguien nos ha enterado, este bloque lo que te hace es que te hundes dentro. Pero sí que puedo... Ah, lo han cambiado. Ojo, porque ya no puedo... Anteriormente se podía hacer lo siguiente y era como ir saltando de un bloque. Se podía saltar encima, ¿vale? Ya no se puede saltar encima. Está guay. Han cambiado, ya no podemos saltar. Nos hundimos. Antes podías saltar para salir de este bloque. Pero ahora, sin más, te vas a hundir y te vas a caer dentro. Entonces, ¿qué pasa si te caes dentro? ¿Vale? Que esto es lo chulo. En modo supervivencia, el cerdo, este espectador, me está poniendo de los nervios. Es un pesado. Claro, lo malo es que antes, en la anterior snapshot, podía saltar aquí para escaparte. Pero ahora no. Y como veis, entramos dentro. Y vamos a entrar en un modo de congelación. Esto yo os digo que creo que lo sugerió la comunidad. Vamos a tardar. De momento no me pasa nada. Pero deberíamos perder vida ahora. ¿Vale? ¿Veis? Congelación, corazones nuevos. Y sigo un poco congelada. Así que probablemente, si me meto, tarde menos tiempo en congelarme. Todavía no están puestos los tiempos. Ya lo veremos, ¿vale? Pero la nueva mecánica esta de la congelación, ¿vale? Está muy chula. ¿Cómo podemos evitarlo? Para empezar, si me pongo unas botas de cuero. Lo que voy a conseguir, gracias señor cerdo, es que creo que puedo andar por encima. Efectivamente. Con las botas de cuero vamos a poder andar sobre la nieve sin hundirnos. En cuanto me las quite, me hundo. Pero además, no solo eso, sino que si me pongo todo, no sé si esto pasa mientras estoy metida en la nieve, evitaría la congelación. Me he metido antes, así que a lo mejor hay bug y no funciona. Pero en principio, ¿vale? Me he congelado, me he congelado. Salgo. Voy a esperar a que se me pase el efecto de los bordes de la pantalla, ¿vale? Con la armadura completa, no debería congelarme. Así que voy a probar otra vez. ¿Veis que poco a poco mola un montón el marco que se crea? Y vamos a intentar aguantar. Esto me pasa a mí y le pasaría a cualquier tipo de criatura, ¿vale? Cualquier criatura que se atasque aquí dentro, se meta aquí dentro, se queda atrapada, va a recibir congelación. Vale, recibo congelación. En principio tardas más en congelarte. Cuantas más piezas de armadura, más tardas, ¿vale? Y supongo que lo he traducido mal. Y realmente, pues te congela, lleves cuero, ¿no? Simplemente es que las piezas de cuero hacen que vaya más lento, ¿vale? Ahora vais a ver que en principio debería congelarme bastante más rápido. Antes me ha dado tiempo, casi a pensar que no me iba a pasar nada. Ahora solo llevo dos piezas de armadura, así que la pantalla ya está azul completa. ¿Vale? Ahora sí, está azul a tope y me he congelado, ¿vale? Y si me quito todo, pues debería congelarme bastante rápido. Entonces está guay, esta dinámica está guay. No sé si la mejorarán o algo. Si ahora me meto por aquí, pues debería congelarme muchísimo más rápido por no llevar cuero. Y en principio solo afecta el cuero, ¿vale? Si llevamos oro, diamante, no. No nos va a ayudar con el frío. Lo único que nos ayuda con el frío es el cuero. Y además, lo único que nos permite caminar por encima de esto es el cuero. Que lo sepáis. Ahora, yo vengo con un cubo y hago pin, 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 pin. Y me lo puedo llevar para poner en mi casa. Y lo que os he dicho, cada cubo, pues sería un bloque. Es la única forma de tener este bloque. Porque veis que ni en creativo aparece en el inventario, ¿vale? No sé si lo volverán a cambiar, si no. Pero bueno, este sería el cambio principal, la nueva mecánica. Creo que está muy guay, chavales. Y por último, vamos a echar un vistazo, aunque me voy a cambiar de bioma. Ya estamos en el bioma nevado. Preciosa esta aldeita, chavales. Como habéis apuesto la lluvia, en este caso nieve, ¿vale? Necesitaríamos estar en un bioma de nieve. Y muchos lo estaréis pensando porque llevo el caldero. Si pongo el caldero, según la nieve vaya cayendo, debería amontonarse y formar un bloque de nieve, ¿vale? En principio, esto es lo que han hecho. Conforme la nieve caiga, se debería formar el bloque. ¿Cuánto tarda eco en pasar esto? No tengo ni idea, es que no han puesto tiempos... No han puesto nada, pero era otra opción para poder conseguir el cubo de nieve. Entonces, en principio, el caldero quizás necesite agua. No lo sé, voy a probar. Vale, si lo ponemos así con agua... No sé si el agua se congelará. O esto funciona en otro futuro y ahora hay bug. O quizás no lo he colocado de todo bien. No sé por qué no aparece, pero vamos. Os digo que está puesto. Os dejaré ahora el rengloncito, chavales, de que esto funciona. Y nada, poco más. Es que esto no se llena, ¿eh? Pues en principio se debería de llenar. No sé si a lo mejor tiene que haber en plan... Pues después de un rato no se terminan de llenar, pero sí que también, como último dato, es que podemos volcar los cubos y tener la nieve especial dentro de los calderos. Os he puesto el texto, porque de hecho lo he vuelto a leer en lo que esperaba a ver si pasaba algo. Y dice que sí, que si está fuera, mientras cae la nieve, se debería de llenar. Pero bueno, la cuestión, chavales, que hasta aquí está Snapshot. Como siempre, irán mejorando, ¿vale? Llegará todo a Bedrock también, así que tranquilos, paciencia. Todas mis redes sociales en la descripción. Me parece brutal, me gusta y todavía faltan un montonazo de sorpresas hasta que salga el año que viene. Así que a ver con qué nos sorprenden. Nos vemos en la próxima. Suscríbete si no lo estás para estar atento a todas las novedades. Chao. 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 Chao.